Acabo de ver a la señora... Dije, perdón, ¿quién es? La primera dama... Perdón, la señora... Claro, está Erika, la novia, ganadora de la primera semana, con look primera dama. Está Laura, que participó del concurso la segunda semana. Están las dos chicas de Ricardo. Pero... ¿Y ya está? ¿Hay alguna elección, algo? ¿No? Porque... ¿Sí? ¿Ya terminó? Pero, perdón, lo que veo es... El cambio suyo, la dejamos, acuérdense, en el quirófano, se iba a operar ese martes. ¿Y revisala? No, no puedo andar revisando la lola de todo. Pero digo... Perdón, pero el look... Acordate que vino de allí una all-star... Sí, sí, vení con una all-star acá. Olvídate, sí. Y un copo de azúcar, eso. Venía, sí, Dánica Dorada era para untar. Hoy, si se da perdón, es impresionante. Y a Laura le... No entiendo esto de Ricardo. Perdón. A ver, ¿cómo está? ¿Bien? Buenísima, ¿está? Muy bien. Muy bien. ¿Va a actuar en la obra de Ricardo? Sí, el miércoles. Perfecto. ¿Usted no va a actuar en la obra de Ricardo? Todavía no sé. ¿Qué hicieron este fin de semana? Fui a ver la obra, que me encantó, la pasé bárbaro. Canta muy bien, Ricardo. Lo felicito. Un lujo escucharlo y... ¿Dopo? ¿Después? ¿Cómo? ¿Después? Y después, bueno, fuimos a cenar y a bailar a Rumi. Ay, qué lindo. Muy bien. A Rumi donde van mis hijas, pendejo. No, el sábado. Yo llego a entrar a Rumi y me dicen, no, salí, viejo chico, tomátela. Anda, seguí participando. Y lo pasaron bien. Súper bien. ¿Pero qué pasó? ¿No sigue en el concurso? ¿No está enamorada, enamorado de usted? No sé. ¿Qué va a comunicar, Ricardo? Porque las tiene a las dos acá. Estamos todos como una cosa... A ver, el pulpo, ¿hacia dónde va? El pulpo ya se metió en la caja. El pulpo acá está acá arriba. Que tiene la moneda. A ver. El pulpo ya se metió en la caja. ¿El pulpo qué? El pulpo ya se metió en la caja. ¡Epa! ¿Ya eligió, Marcelo? Ya se metió en la caja el pulpo. Con los ocho tentáculos. Perdón. Ya eligió. ¿Entró en tu caja? No sé. No sé, no te diste cuenta si entró. Mirá, es así, Marcelo. Te voy a explicar cómo es el tema, así todo el mundo lo sabe también. Yo del primer día que la vi a Erika, es como que me flasheó. Creo que los dos quedamos bastante flasheados. ¡Guau, man! Igual es de Gallardo ahora, ¿eh? Chicos. El primer día la vio, es verdad. Eso reconozco. Le tiró besos. Yo fui testigo. Usted también le tiraba besos del otro lado. Acuérdense. Perfecto. Entonces, creo que los dos quedamos flasheados. Y bueno, para mí, mi corazón había elegido ese día. Después, bueno, se presentó... ...las otras chicas y ganó María Laura la semana pasada. Que quedaron los dos concursantes, por supuesto. Pero mi corazón ya estaba ocupado. Pero no es así. Pero bueno. Y seguimos con el concurso. Sí. Hay 500 señoras afuera esperando. Chuparon frío. Vinieron de todo. Y qué decimos. Nos van a caer a trocar acá en la puerta. Les voy a comentar. Les voy a comentar. La señora que... Perdón. La señora que está acá en la tribuna con gorra. Me parece Minovian, el arquero de gimnasia. No. La señora, perdón. Quiere estar. Pero mayor de... Le voy a comentar lo que vamos a hacer. Sí. Primero, bueno, la ganadora de mi corazón. Y ya no es un tema de concurso, sino un tema de corazón. Es Erika. Erika ganó. Erika ganó mi corazón. Pasa Laura, que está acá presente. Me quiero matar. No sé con qué cara poner. Por eso me puse atrás. María Laura también. Pasadme para adelante. No, chicos, déjenme hablar. María Laura ganó, por supuesto, un contrato para Fortuna 2 en el verano. ¿En serio? ¿En serio? No sabía, gracias. Muy bien. Bravo. María Laura va a estar en Fortuna 2 en el verano. Exactamente. Por supuesto. Felicitaciones, María Laura. Erika también, por supuesto. Erika también, por supuesto. Y lo que voy a hacer ahora es un nuevo concurso. No. No, no. ¿En serio? Atención, pero pará, Ricardo, pará, pará. Me volvés loco. Si arrancamos concurso, porque no sabemos, porque tenemos al productor acá que está desesperado. Mirá, quedó solo. Hay 500 mujeres que lo están puteando en arameo. O sea, se terminó el concurso de la novia de Ford. El concurso sigue. Acabo de enterarme. Perfecto, se está enterando en este momento. Y ahora arrancamos un nuevo concurso que nos va a contar Ricardo. ¿Cuál es el concurso, Ricardo? Lo que pasa es así. Hay mucha gente talentosa en este país. Hay muchas chicas muy talentosas que no son conocidas. Entonces, lo que vamos a buscar es la nueva chica Ford. No para mi corazón. Si no, para que sea la nueva vedette o artista del año. Es muy bueno, Marcelo. Con lo cual... La nueva chica Ford. Ahí tienen posibilidad de las bailarinas que quedaron todas fuera. En el concurso perdieron. No sea malo. Con lo cual, todas las chicas de todo el país, porque hay muchas chicas en el interior también, que tienen mucho talento, que sepan bailar, que sepan cantar, que se piensen que tienen las atribuciones para ser una artista, una gran vedette. Hacer un concurso para después yo elegir la chica Ford y, por supuesto, llevar a la fama como yo la sé llevar. Y también ganarse un contrato para Fortuna 2 en el verano. Perfecto. Entonces, ahora hay un nuevo concurso. Chicos, ahora vamos a dar un nuevo... A ver, dirección nueva de mail. Entonces, tenemos que cambiar. ¿Se terminó? Acaba de terminar el concurso. Porque se enamoró. Lo podríamos llamar talento Ford. Talento Ford. Chicos, quiero ser la nueva chica Ford. ¿Está bien? Muy largo, talento Ford. Muy largo, chicos. Muy largo. Chicos, largo, chicos. Claro, no. A ver si se deciden, che. ¿Qué te parece que le pongamos, Ricardo? O por talento. Es talento Ford. ¿Cómo? Es talento Ford. Es talento Ford. No, lento no estoy, papá. No, no. Es talento Ford. Lento no estuve para nada. Es talento Ford. ¿Quién lo va a producir? No, pero pará. No, talento no podemos. No tocamos interés de otros canales. ¿Qué podemos poner? La chica Ford, Ricardo. La chica Ford. La chica Ford. Perfecto. Poné la chica Ford. Rápido, chicos. La chica Ford. Ya está, vamos. La chica Ford. A las 500, 600 que estaban en la puerta. Lamentablemente se terminó ese concurso. ¿Y qué hacemos? ¿Las echamos? ¿Que se vayan? Sí, la mil están en el punto. Y lo que queda aquí. La chica Ford. La chica Ford. La chica Ford. Arroba y desde el sur punto com puntuar. Y ahora, ¿qué requisito, Ricardo? O sea, vivir la vida full, no. No, no. Los requisitos para las chicas tienen que ser, por supuesto. Tarjeta de crédito. Tiene que ser mona, por supuesto. Tiene que ser... Linda chica. Tener talento de baile. Tiene que ser bailar. Bailar, perfecto. Saber cantar. Sí, algunas cantas. Y tener una personalidad, por supuesto. Carmen Barri. Llamas tía como para hacer una nueva vedette, una nueva farro, una nueva, no sé. Perdón, perdón. Perdón. ¿Qué hago yo con mi casting? Que dentro de 15 días iba a tomar un casting. Porque yo todos los años tomo un casting para cada río. Armamos algo, Carmen, ahí en el momento. Pero para que no se confundan las chicas. La chica Barbieri. Bravísima, ¿no? Bravísima. Un casting para Bravísima. Quiero ser bravísima. Lo citamos acá en la puerta. Yo con mi casting. No, en serio, yo iba a ser un casting todos los años. Bueno, 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 vamos a ordenarlo. Acá entonces se terminó el concurso. Erika es la elegida. Erika ha robado el corazón. Laura queda con un contrato. Tengo un quilombo. El productor no entiende nada. Quedó Manuela ya pintado al lado de Escoltores. Erika, sos la novia ganadora. Entonces Erika quedó con el corazón de Ricardo. Es la ganadora. Por supuesto. ¿Está operada? Sí. ¿Vieron? Vieron que no quedó, como iban a decir, que iba a caer enorme. Que iba a caer. Es espectacular esta. Está, porque es una mujer fina, es una mujer elegante. Pero, pero, ¿sabés qué? La veo como más grande. Lo da un look señora. Hoy la pusimos muy, muy seria. Muy seria. Pero no, no más lindo así con la soltar, la zapatilla. No, de a poquito. Estábamos mostrando de a poco. Perfecto. Tiene una onda Cameron Diaz. Sí, totalmente. Bueno, eso la nueva chica tiene que tener, por supuesto, aparte, en base, complicado, porque tiene que tener talento, tiene que saber bailar, cantar. ¿Entre qué edad, vale? En la edad. Perdón, la voy a hacer desfilar a Erika, que es la ganadora entonces del concurso. Por favor, Erika. Erika va a desfilar aquí. Perdón, la primera dama del señor Ricardo Ford. Atención, acá está la ganadora. Y es increíble. La primera que participó. ¡Evo loco! Señores, desfila Erika, por favor. Es la ganadora del concurso. La primera que llegó, la primera que ganó. Y se terminó el concurso. Nos quedamos en conjunto. Los ángeles de Ford. ¿Cómo? No son enormes, como todos decían. No, no quiero andar mirando y tocando. Ya me hizo tocar Canoel Mavir. No puedo andar tocándole a todo el mundo a las lolas. Felicitaciones entonces. Muchas gracias. A vivir la vida full. Mostránle un poquito para que se pueda quedar normal. Que muestre. Está bien. Sí, sí. Pero no puedo andar mirando y tocando todo. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces ya está. Para que te quedes tranquila y no te pongas celosa, no hay más concurso. No. No, no. ¿Fue una decisión tuya también? ¿Le dijiste a Ricardo Pará que seguís concursando con Mina? Ah, me parece que algo hubo de eso acá. Ricardo, seguís buscando a Mina, escuchame. Entonces yo que te pintaba el óleo. Mucho no le gustó que estaba con María Laura este primer semana. Eso sí que no le pareció nada bien. Perfecto. Bueno, ya está. Ya sos vos. Relajate. Y ahora es otro concurso que es la chica Ford. Ya lo maneja Ricardo. Ya sos vos. ¿Ok? Felicitaciones. Y el miércoles va a estar suplantando a Claudia Fernández en Fortuna. Perfecto. Señores, el primer beso. Perdón, Erika, quedate ahí. El primer beso de amor entre la pareja que se acaba de formar. ¡Qué momento! Se va a dar en vivo y en directo acá. Señores, este es el primer beso de la pareja. Se terminó el concurso, duró dos días. Señores, ahí está. No, dos lunes. Señores, atención. Ya está. Es la ganadora del concurso. Señores, el beso esperado entre el señor Ricardo Ford y Erika. Perdón, nunca te pregunté. Mirá que loco el apellido. No sé ni qué. ¿Cómo es tu apellido? Meet Dank. ¿Perdón? Meet Dank. ¿Te puedo decir Erika Ford? De un banco. Es fácil. Erika Ford. Perfecto. Señores, el señor Ricardo Ford y la señora de Ford. El beso que espera el país. Señores, la ganadora del concurso. Laura tiene la vida. No. No, no. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Está ahí calentando. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de lo nuevo en tu pecho. Laura, agarra la vela. Y después me despierta en tus besos. Excelente. Y pueden bailar un poquito también, Ricardo. Qué romántico, Marcín, Ricardo. Yo te digo, estoy para sacarlo al escribano. Dale, sacalo, Marcín. Agarra Laura, vos. Agarra Laura. Agarra el rebote. No, porque... Sabes que estoy colgando en tus manos. Yo dije que iba a ser el outlet de Ricardo. Te digo, no está mal. Ya le pediste el mail. Qué momento, chico. Qué le cante algo. Colgando en tus manos. La sola. Te envío poemas de mi culo y letra. Te envío canciones de cuatro paredes. Te envío las fotos cenando en Marbella. Cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas tres amores. Son dos parejas, ¿entendés que se armaron algo? No, no, no. Que ni miremos eso, que no nos calentemos por eso tampoco. Perfecto. Bueno. ¿De qué signo son, Laura? Géminis. Géminis. Y Erika Ford. ¿De qué signo es? Géminis también. Ah, increíble. Bueno, señores. Bueno, tenés contrato en el verano entonces. De la esperanza. Soy feliz. Perfecto, muy bien. Y bueno, tenés que buscar novio ahora. Y bueno, y hay que buscar novio. Perfecto. Y bueno, tenés que buscar.